Llevo como brojito prendido dentro del corazón una pena Porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena Condenaste así al dolor, nunca podría arrancar de mi pecho, nunca El abrojito punzante guiando por todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante sin fe, sin nido ni amor No sé por qué te alejaste de mí, si te adoré con ferviente de amor No sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor Con tu querer yo era un hombre feliz y nunca pensé que tu ardiente pasión Era un puñal que me habría de abrir una herida en mi corazón Llevo como brojito prendido dentro del corazón una pena Porque te fuiste ingrata del nido y a mi vida tan serena Condenaste así al dolor, nunca podría arrancar de mi pecho, nunca El abrojito punzante guiando por todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante sin fe, sin nido ni amor Muchas gracias